Busca Congreso del Estado garantizar la protección, difusión y creación de los símbolos queretanos. A través de la Junta de Concertación Política fue presentada la iniciativa de ley del escudo, la bandera y el libro del Estado de Querétaro. Y poder con ello ingresar la iniciativa de ley de manera formal, que inserte como oficial reglamentada la protección, la difusión y promoción de los símbolos que nos hacen queretanos. La iniciativa contempla una convocatoria abierta para la creación del himno del Estado de Querétaro, la cual será publicada el lunes 3 de marzo y se tendrá como plazo hasta el 15 de mayo para recibir los trabajos. El 25 de julio la banda del Estado dará interpretación al himno ganador y se ingresará a Oficialía de Partes de Iniciativa de Ley, que fue firmada por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, el presidente Abraulio Guerra Urdiola. Así como en su tiempo se hizo con Jaime Nuno y también con Boca Negra. De tal manera que sería un honor plantearnos que el 25 de julio, también fecha acuñada y registrada en la historia de nuestra entidad, la banda de música del Estado pudiera darle interpretación al himno de Querétaro. El secretario de Gobierno del Estado, Jorge López Portillo, señaló que es necesario plasmar en una ley la identidad queretana para fortalecer el arraigo por el Estado, cuando hoy se tiene una migración considerable. Que le da identidad y fortaleza a la memoria histórica en nuestro Estado y además identidad, identidad de Querétaro, de los queretanos con Querétaro. Noticieros Televisa, Iván González.